Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel. Y toda mi gente se mueve. La fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la reina de los nenes. Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. Ey, mi gente, cómo me gusta esta canción, Yes, where are you? Bueno, pues cómo ven que mi gente de Beyoncé y J Balvin destronan a Despacito, no lo puedo creer. Pues sí, el remix alcanzó el número uno en el ranking de canción latina en Estados Unidos. Lugar que ocupó Despacito durante 35 semanas consecutivas, ni más ni menos. Pues el sencillo también se encuentra en el tercer lugar de la lista de las 100 canciones más escuchadas de Estados Unidos. Así es que a bailar, mi gente, este fin de semana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.